¡Hola chicos! Y bueno, vamos a comentar lo que ha sido este Uruguay 1-Chile 1 Partido muy emocionante, partido muy bonito, donde ha pasado absolutamente de todo Chile, por ejemplo, tres lesionados Maripan, Vargas y Eric Pulgar Tres futbolistas clave Que terminaron el partido con 10 Porque se quedaron sin cambios De locos Uruguay que recupera sensaciones Uruguay que creo que hemos visto la mejor Uruguay de los últimos partidos, sin duda Volvió el mejor Suárez Cavani que estuvo a punto de meter otra A mí hoy Uruguay me ha gustado y es una Uruguay más reconocible que en las anteriores citas Sí que es cierto que es un empate Un punto de seis posibles para Uruguay no es bueno Pero por lo menos creo que recuperan esa confianza, esa moral que habían perdido En los últimos encuentros Creo que sí Luego también Claudio Bravo Con 38 años hoy ha salvado a Chile Los ha salvado, ha hecho dos o tres paradas impresionantes Creo que hay que aplaudir a Claudio Bravo Hacer esto con 38 años es impresionante Yo no sé quién será el sustituto de él Pero cuando no esté Claudio Bravo Chile lo va a notar y mucho Y mucho El partido nos ha dejado, como digo, un gol de Luis Suárez Un golazo de Vargas Un partido donde yo creo que la primera parte quizás haya estado un poco más igualada La segunda para Uruguay Uruguay una gran segunda parte Chile, que considero que consigue un punto muy importante Chile está sacando resultados buenos contra rivales complicados Como Argentina Uruguay Desde luego es un punto que a Chile prácticamente ya lo pone en la siguiente fase Que ya está ahí Y que yo creo que Chile ha hecho una gran fase de grupos Sin ninguna duda yo creo que Chile hoy sale contento con este empate Y viendo que terminaron el partido con 10 Yo creo que Chile tienen que estar contentos Y Uruguay Tienen que estar contentos, como digo, no por el resultado Porque lógicamente Están necesitados de puntos Lógicamente un 1-1 Para una selección como Uruguay no es bueno Pero sí creo que Uruguay tiene que estar contenta por las sensaciones Porque han recuperado las sensaciones que no veíamos en los últimos partidos Yo os lo venía diciendo Hacía mucho tiempo que no veía a Uruguay tan mal como en los últimos partidos Hacía mucho tiempo que no veía tan desordenada, tan desajustada Con tan pocas ideas en los últimos metros como en los últimos partidos Hoy por lo menos han nutrido y han llegado balones A Luis Suárez y a Cavani Hoy por lo menos han sabido utilizar sus armas Algo que lo llevan haciendo muchísimos años Hoy por fin llegaban balones a los que meten la pelotita Cavani y Luis Suárez Que sí, que son viejos roqueros Pero que siguen marcando goles Y una vez más, Suárez decisivo Salvando a Uruguay Como he dicho, partido emocionante Partido bonito Partido que ha dejado un poco de todo Vamos a comentarlo, vamos a hacer el análisis Pequeño resumen de cosas que he ido apuntando Durante el partido de este Uruguay 1-Chile 1 Vamos a ello Bien, como os decía, vamos a comentar lo que ha sido este partido de Copa América Es decir, que me está encantando una vez más la Copa América Competición que a mí me encanta Que sabéis que llevo muchísimos años siguiendo la partido a partido Y esta vez no iba a ser menos Ya sabéis, si os gusta como lo hago Pues os agradecería que os suscribierais a este canal Que me dejaseis un enorme like Y ahora por supuesto comenzamos con lo que ha sido este partido Porque primer minuto y primer disparo a puerta de Uruguay Arrascaeta la tendría Pararía quien si no, Claudio Bravo Luego tras ese disparo Pasó el balón a ser chileno Luego llegaría una lesión de Maripan Luego minuto 8, ocasión de Uruguay Cavani de cabeza remataba Bocajarro, paradón de Claudio Bravo Pero la jugada sería anulada Por fuera de juego Pero gran ocasión para Uruguay Y gran parada del gran Claudio Bravo Y al minuto otra ocasión de Arrascaeta Y quien si no, Claudio Bravo Uruguay llegaba a gran comienzo De los uruguayos Gran comienzo Ofensivos y siendo ya reconocibles Con esa garra que se caracteriza de ellos Luego minuto 14, ocasión cara de Chile Balón que llegaba raso Al área para Vargas Que no llegaba a arrebatar por muy poco Pero ya comenzaba Chile también a dejarse ver por el área de Uruguay Luego era un partido de ida y de vuelta para ambos equipos Y minuto 26 Pase Entre Brereton Y Vargas Hicieron una pared Lo haría muy bien Ven Brereton para Vargas Prácticamente sin ángulo Trallazo y golazo por toda la escuadra Un golazo de Vargas Que disparo, que definición 0-1 se adelantaba Chile Uruguay como digo Mucho mejor en este partido Que en otros Había comenzado muy bien Y justo cuando mejor se ven Cuando han comenzado este partido Bastante bien Con ocasiones llegando Se encuentran con un gol en contra Esto lógicamente le sentó muy mal Y esto lógicamente a Uruguay Le hizo bajar un poco los brazos Porque te desanimas Luego otra acción Muy buena Al espacio de Brereton y Chile Que aprovechaba mucho Los espacios que estaba dejando Uruguay Que ahora no le quedaba otra Que ser más ofensivos Por lo cual Chile Intentaba aprovechar eso Los espacios Y los contragolpes Luego se empezaba A desesperar Uruguay Se le estaba complicando La Copa América Y no le salían Las cosas Luego tuvo un par de buenas Luis Suárez De los últimos minutos Y llegaríamos al descanso Con el 0-1 Como digo Buen partido de ambos Chile Tuvo un poco más de posesión Ocasiones Mejor para Uruguay Pero Chile Aprovechó Las que tuvo Ni más Ni menos Como digo Uruguay al menos Se vio hoy Mucho más reconocible E empujó Si vimos Esa garra Esas ocasiones Que siempre suele tener Y Chile yo creo que lo haría Muy bien Y además aprovecharon Bien Los espacios Y aguantaron Mientras El 0-1 Aguantaron muy bien A una selección Como Uruguay Así que Ambos hicieron El papel que tienen que hacer Y ambos yo creo que han hecho Una buena primera parte Segunda parte Entraría Nandes y Cázares Y luego se lesionaba Vargas Vargas lesionado La sensación que me dio a mí Es que no es muy grave Hay que esperar A ver Hay que esperar Pero la verdad Que Vargas es importantísimo Y hoy Chile Ha tenido muy mala suerte En este aspecto Luego en el 5 de 9 Gran jugada de Chile Para Ben Brereton Que dispararía Y rozaría el gol Gran disparo De Brereton Por el cual Chile Estaba llegando Chile quería El segundo gol Uruguay dejando Muchos espacios Como digo No le quedaba otra Y luego bien Uruguay vecino Dispararía Y Se iba alta Tenían que filtrar Balones A Cavani Y a Luis Suárez Tenían que abrir más el campo Uruguay tenía que jugar Más por las bandas Y centrar A futbolistas Que tienes ahí Que sabes que lo rebatan todo Como Cavani Y como Luis Suárez Hay que darles balones Hay que darles balones Es lo que tiene que hacer Uruguay Luego Torres Dispararía Que por cierto Partidazo de Torres Que entró en la segunda parte Para mí Uno de los mejores Junto a Luis Suárez Impresionante Este futbolista Que tiene Uruguay Muy bueno Pararía Un paradón impresionante Claudio Bravo La echaría a córner Y en ese córner Sacaría Uruguay Vecino Remataría En el primer palo Balón que iba al segundo Y estaba atento Quien si no Con las pistolas El pistolero Luis Suárez Que se tiraba Adelantaba a Arturo Vidal Y gol Gol de Uruguay Empataba Lo celebraba Con muchísima garra Con muchísima fuerza Luis Suárez Había el significado De ese gol Que daba muchísimo tiempo Como digo Se igualaba el partido Pero minutos 77 Meneses Lo intentaría Para Chile No se rendía Chile buscaba más Aunque es cierto Que el empate Era bueno también Para la selección chilena Luego la tuvo Clarísima Arriaga Para Chile Pero clarísima En el área Se salvaba Uruguay Pero luego Centro del 84 Para Cavani Remataba de cabeza Pasía por muy poco Se salvaba Chile Últimos minutos Estaban siendo muy interesantes Luego como digo La lesión Que tuvo Eri Pulgar No quedaban Cambios Y Chile Terminó con 10 Terminó el partido Con 10 en el campo Impresionante Luego tuvo una Luis Suárez Se fue Fuera por muy poquito Y final del partido 1-1 Uruguay Hice una buena Segunda parte Creo que Han reaccionado tarde Pero sí que es cierto Que el gol El primer gol De Chile Les hizo muchísimo daño Porque hasta entonces Uruguay también estaba Haciendo una buena Primera parte Creo que hoy Uruguay ha jugado bien Creo que hoy Uruguay ha sido Más reconocible Hoy creo que Uruguay Es el camino a seguir Lo saben Y hoy creo que Han ganado eso Autoestima Confianza Y sensaciones En su fútbol Sensaciones perdidas Uruguay Estoy convencido De que tiene que decir Todavía mucho En esta Copa América ¿Que será complicado? Sí Que no ha empezado bien Es cierto Pero es Uruguay Y hoy ha demostrado Que todavía Va a dar guerra Cuidado con Uruguay Como digo Supongo que estén Descontentos Por el resultado Pero contentos Con las sensaciones Y Chile Otro empate Como digo Contra una gran selección Chile tienen que estar Contentísimos Están muy bien Han comenzado muy bien Esta Copa América Y están en la siguiente fase Chile está en la siguiente fase Y le quedan partidos Bastante asumibles Para Chile Creo que le queda El más difícil Paraguay Pero Ha sumado Contra Argentina Y contra Uruguay Así que Creo que Chile Sinceramente Ha comenzado muy bien Ahora sí Vamos a ver Estas bajas que tiene Vamos a ver Que jugadores de estos Van a estar disponibles Para el siguiente partido Cuales no Puede ser clave eso Cuidado con las bajas En Chile Pero bueno De momento Han comenzado bien Hoy 1-1 Gran partido Y lo dicho Ahora quiero saber Vuestra opinión Que os ha parecido El partido Que os ha parecido El Uruguay 1-Chile 1 Ya sabéis Dejadme todo en los comentarios Apoyad este vídeo Como siempre Hacéis con un enorme like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!